La verdad que súper sorprendida porque siempre hacemos especiales, pero bueno, hoy nos tocó hacer este, que es el más lindo, creo, de todos, y es llevar a los jugadores y a todo el cuerpo técnico a Yalquempes. Bueno, y es un torneo internacional, tuviste que ponerte al tanto sobre quién es quién, tuviste que buscarlos en las redes, ¿qué pasó? Sí, los tuve que buscar porque no conocía, no soy muy seguidora del tenis, así que no conocía y cuando me empezaron a preguntar ¿y a quién llevaste y a quién no? Me daba cuenta que eran tenistas y que eran súper famosos, pero no sabía bien cómo se llamaban y bueno, ahora sí ya un poco sé a quién se ve y a quién no. Obviamente esto se hace en un protocolo de seguridad por el COVID muy fuerte, ¿no? Sí, 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 nosotros no tenemos contacto con ellos, solo los vemos pasar, son muy cordiales, saludan, hola, chao, gracias, todo el tiempo gracias por todo te dicen, pero no tenemos así contacto con ellos. A mí la verdad que me gusta, me gusta el deporte, pero justo el tenis no soy ahí como muy fan de, así que, pero me gusta. Nosotros hacemos muchos especiales y hoy nos tocó este que, bueno, felices de hacerlo, muy contentos. ¿A quiénes suelen trasladar aquí con estos ómnibus de la Tancel tan lindos? Y bueno, deben ustedes ver también un poco ahí las publicidades, somos como de servicio, llevamos a los corredores urbanos, a los chicos, sabemos hacer viajes, en el verano estuvimos haciendo viajes de los parques educativos, llevábamos también a las piletas, a los nenes que están en los parques educativos y los traíamos, los llevábamos y los traíamos de vuelta. Me tocó trasladar, estuve trasladando a Echeverry, a Londero, a Meyer, sí, esos son los que más o menos reconocí, de los que había llegado, llevé muchos más, pero esos son como los que reconocí porque me llamaron la atención y bueno, después me di cuenta que eran ellos. Después de esto me parece que te vas a hacer fanática del tenis, ya te estás inscribiendo en un club, me parece. Sí, ahora me parece que le voy a prestar un poco más de atención, seguro, sí, sí, voy a decirlo. ¿Tienes favoritos de los jugadores? Y bueno, ahora ya que conozco un poco porque estuve ahí, viendo un poco de qué se trataba todo esto, y al Peque, al Peque Schurman, y sí, es nuestro ese, así que lo voy a seguir a él. Gracias. Gracias. Gracias.